Música Como pueden ver chavos, aquí, pinche Poniéndole un pinche sistema a la mamalona Que rollo chavos, aquí nomas, el pinche robin se pasó a la verga Aquí en audio car thunder We are in this beach Semi Paisa, donde no se esta pinche hard No, no, no. 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 What are we doing? It's a photo shoot. I've got my marlonas.